Hola chicos, estamos en un nuevo video. Hoy día vamos a jugar Project Playtime, como saben ya había jugado la otra vez, pero vamos a jugar de nuevo en la fase 3, para decirlo, entonces, a ver si me toca el nuevo Forsaken, a verlo, porque no lo he visto. Están todos, van a ser 4 contra 1, genial. Debería salir, no sé, la función de todos los mapas. Vamos a elegir teatro, ahora que estamos, que me gusta más teatro. Este, como que no hay tantos lugares para esconder, se va casi bien. No sé ustedes, pero a mí me gusta teatro. Bueno, ni siquiera llevamos un minuto y ya estamos en un lío tremendo. No lo voy a tener tanto. Bueno, ya, vamos a jugar Playtime Factory, que fue el que tocó. Ahí puse este fondo, para recordarme a Huggy del capítulo 3. Después voy a reaccionar al pop to play. Cuando se suba este, al día siguiente va a estar jugando pop to playtime en el capítulo 3. Escapando de Capnab. No sé si nos va a perseguir Capnab, pero se ve que sí. Pero es que Capnab será muy rápido, porque los gatos son rápidos. Es un gato. Bueno. Ahí. Nada. Importante. Cuando empiece a comenzar lo bueno. Lo raro es que siempre me tocan los mismos. No me pregunten por qué siempre me tocan los mismos, pero es raro. Tengo la mano azul y la verde, que tienen el mismo modelo que tengo. Tren, ¿no? Bueno, vamos a por el primer minijuego. Mami, ya te toco a mami. Deja de perder, compañero. No hubiera tocado a mí. No, es mami. Yo odio a mami. Yo odio a las mamatas largas. Odio nomas patas largas Porque... Corre compañero Corre compañero Corre compañero Ehm... ¿Suspide? ¿Por qué no nos mató? No me he tocado ser nuestro compañero Porque así no se puede jugar Hola No se ni para qué hablo Si no van a hacer nada Debería existir Cosita ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Mátalo, güey! ¿Pero eso es serio? ¿Por qué? Primero nos mata y después... ¡Cúrame, por favor! Eso. ¿Listo? ¿Ya? ¡Mami ya no! ¡Mami ya no nos persigue! ¿Qué escucha? Se escuchan los pasos muy de cerca. Es que... Es que... No sirve para nada hacer a las puertas. Bueno. Vamos a por este mini juego. Vamos a... Así. 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 Y así. Se logró rápido, compañero. Es que se escuchan los pasos de Mami. ¡Qué terrible! Desde ahí la veo. Mami, no te vas a ocultar de nosotros. Es que no me... No nos mata, ¿eh? No nos mata, ¿eh? No... No ha matado a nadie. Pero es sincero. Es que es fácil que un Mami se mate. Vamos, para otro lado. ¿Para dónde se está yendo esto? Bueno, por lo menos, no. Por lo menos... Pero que la pasa a Mami, está rara. No, qué terrible, por favor. Qué terrible, Mami. Mami, se está aseciando. A mí no me gusta tanto eso. Abre la puerta, está bien. No, ya. Que se está aseando, amiga nuestra. Eh. No me cierran a cada rato. Bueno, es normal que te cierran a cada rato, ¿no? Bueno, yo voy a ir al otro mapa. Espero que... No me aparezca ninguna Momilonlex. ¿Está bien? Bueno. A ver si memoria es buena. Rojo. Rojo y verde. Rojo, verde, rojo. Rojo, verde, rojo. ¿Por qué están tan picadas esas, eh? Eh. Rojo, verde, rojo y morado, eh. Es que me están hablando todas las picadas esas. No, no comerá. Sí, sí, sí. Mami no es buena. ¿Eh? No. Y morada otra vez. A mí esta no me gusta tanto. Están matando a todos. Bueno, Mami se ha burlado de ser buena, eh. No me veas que ahora va a venir a por mí, ¿no? ¿Por qué no nos deja en su base y ya está? O solamente quiere ser nuestra amiga y nos mata por... Por matar. Porque no ha metido a nadie. Si mete a... Si mete a alguien que se posee el nombre y después sale el Revivenet. Porque lo escucho muy cerca, mami. Escucho... Mami se escucho muy cerca, mami. Mami se escucho muy cerca, mami. Que lo está persiguiendo de ese. Bueno, de ese no me voy a preocupar más. Mami no es buena. Es que no sé qué le pasa a mami. Está raro. Parece que mami no quiere ser nuestra amiga, eh. Cúrame, tú. Cúrame. Esto no me importa. Eso sí me importa. Eso tampoco me importa. A mí no me gusta ese, pero... No me gusta... Ese... Bueno, yo creo que... Me voy. Porque quiero... Yo seguir... Y no volverme amigo de nadie. ¿Entendido? Esto por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto por aquí. Esto va aquí. Y esto va... Aquí. Listo. ¿Cuál va ahí? Ok. Ya es bueno. Ay. Ok. Cosas terribles se han pasado, ¿no? A mí no me gusta más Foxy. No sé por qué dice Foxy. Foxy está raro, ¿eh? Porque... Bueno. Que... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Esto está genial. Esto está más genial que no sé qué, ¿eh? Rojo. Rojo, verde. Las cucarachas. No sé por qué ponemos cucarachas, que están más bajas. Yo no sé qué. Tien, 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 tien. Tien, 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 tien. Bueno, ya tengo... ¿Una parte? No, ayuda, por favor. Que maten a Kissy Kissy. Vamos, otra parte de seis. Van a haber cinco por... Por la que está allá. Entonces deberíamos completar esa. Esta no... Esta la ha completado. Esta no la han completado. Yo me... Yo prefiero... Yo prefiero correr. Pero es que... ¿Por qué Kissy 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 Kissy? ¿Me persigue todo el rato, por favor? Para... Me vas a... A hacer perder. ¿Por qué culpa? Tengo... Que subir... E ir... A un lugar... Para poder... Terminar eso. Yo aquí soy... Pésimo. Es pésimo, lo dije. Es pésimo la memoria. Pero así... No, era al otro lado. No, era al otro lado. No, era... No, pero es que así no se puede jugar. Si no puedo... Bueno, sí se puede jugar, pero... No puedo jugar así. No, bueno, me retiro. Acuérame que me falta un poquito de respiración. No, que ya se ha curado. No, pero... No, lo mataron. Lo voy a dejar ahí o... No, se... Mami se volvió mala. Antes era nuestra amiga. Ahora es la enemiga. ¡Sí! Vamos, hemos completado. Hemos completado. Vámonos. Vámonos, compañero. ¡Vámonos! ¡Lo completamos! ¡Tiren de la palanca! ¡Comandami! ¡Rápido! ¡Háganlo, Mami! ¡Puedo escalar! ¡Háganlo, pañen rápido! ¡Yo voy a revivir al compañero ese! ¡Sí! Podemos escapar. ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Yo puedo lograrlo! ¡Podemos lograrlo! ¡Vámonos! ¡Nosotras podemos! ¡Vamos a completar el juego! ¡No es un juego! ¡Pero es un multijugador! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estos estarán hechos reales. ¡Porque las manos! Están igualitas. ¿No? ¡Y! ¡No se mueve igual! ¡Papaz! ¡Papaz que se mueva! ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! Vamos a ir para el otro lado Pero por qué no funciona ¿Qué es esto? Vamos Vamos Se va a acabar esto Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Es que no funciona Esto es raro Vamos a dejarlo ahí ¿Qué le pasa al tren? ¿Por qué no viene? Estamos perdidos Bueno, por lo menos Tengo un buen amigo Un nuevo amigo Se llama Teculliskin ¿Qué hay chido? ¿Pero qué pasa? Solamente somos los dos Cent answered ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es salvadora! ¡Puedes correr! La única oportunidad es estar jugando con Mommy Long Legs, ya que estamos fuertísimos. ¡Gracias! Vamos, vamos. Todavía puedo escapar. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¡El tren nos dejó solo! ¡El tren nunca va a venir! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren viene! ¡El tren no va! Podemos escapar. ¡Podemos salir! No tengo una idea. Voy a venir aquí. Voy a esperar al tren. ¡No! ¡Esto no puede ser posible! Podemos... ¡Escapamos! ¡Así se juega limpio! ¡Eso es jugar limpio, ¿no? ¡Pues toma, mami! ¡No llegaba el tren! ¡Ja! ¡Pues ahora llega el tren! ¡Ay, me jugué! ¡Ay, me jugué! ¡En serio! Que... Que estos monstruos que son malísimos... Que... Que estos monstruos que son malísimos... Ehm... Las uñas son rosas... La caja es más celeste... Ehm... El color... Que era rojo... Ahora es... Amarillo... Es como dorado, ¿no? No es como amarillo... Es como... Es como... Es como... Un dorado fuerte, ¿cierto? Coquito, ¿cierto? Paulina... Arranedas... ¿Eh? Es como... Es como... Lo dejo aquí... 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 Y... Mami se acaba de quedar pegada... En el mejor lugar... Octo, mami... ¿No eres pulpo, mami? No, no, no... Yo prefiero... Foxy... No soy Foxy siempre lo nada por decirle Foxy, ¿eh? Foxy, 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 Foxy... Foxy, Foxy... Foxy, Foxy, Foxy... Foxy, Foxy... Foxy, Foxy, Foxy... 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 Vamos, vamos a ver como es Forsaken, chicos, que dice, me vuelvo amigo de los malditos estos, o los mato, 3, 2, 1, me vuelvo amigo de ellos, y el que no quiera y el que escape de mi, ay, los voy a matar y los voy a destripar sus tripas. Sonó, sonó raro, pero es verdad, vamos a esperar a que se inicie porque está muy pegado que no se puede, vamos, a ver, ok, esos ventiladores, ok, C3, bueno, mira, no bajo un C4, no, un C4 y hubiera sido masivo, ay, cuánto extrañaba a Foxy, mmm, mira lo que mi querido Foxy puede hacer, tiene varias cosas que hacer, como esto, y como esto, cuidado, no, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, no, 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 ¡Noooo! Ven Voy a intentar volverme amigo de ellas aunque no quieran ¡No, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, quiere ser mi amiga! ¡Sí! ¡Este quiere! ¡Cuando me encuentro el amarillo no! ¡Ahí sí que no! ¡Pero no es más fáciles! No se vio para nada Ya tienen una parte del juguete Bueno, por lo menos voy a poner bien, pero... Bueno, vamos a ver, ¿no? Esta es la sala como de control de pilla y poca pilla que no la han puesto todavía en Project Free Time ¿Alguien ha fallado? ¡Churles! Eh... ¡Hala! Si cada vez que fallan les doy un golpecito ¡Acepta! ¡Noooo! Ya, por lo menos sé que es ahí ¡No! ¡Compañero! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Bueno... me falta uno... ¡que es este... temero... que es pedro enfermo que siempre me lo encuentro también me encuentro en muchas personas a todos los que están acá siempre me los encuentro y cuando soy monstruo les ataco pero esta es la primera vez eh yo creo, yo creo que me... por lo menos me creyeron porque si me hubieran creído los que me hubieran matado hola buenas bueno si es ese, si es ese entonces ya todos son mis amigos los hubiera matado perfectamente pero no quiero eh quiero aprender sobre este mapa por ahora no he visto ninguno para depositar personas eh, no he visto ninguno esto es raro por favor 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 Ya ni se que hacer, porque son 3 personas, pero solamente he visto a 2 personas que ha salido fake Pero si ese, más 2 amarillos Debería... Me estoy dando puras vueltas en círculos parece Mira, hay un compañero con quien jugar Bueno, ya, acá hay 2 Entonces, no me aje todos los amarillos, porque si no Me retiro y ya no me muerí Bueno, en mis brazos Chicos, hoy día presentamos la muerte de Goxiboo 3, 2, 1 Escucho unos pasitos pequeñitos Hola ¿Hay alguien aquí? Este me faltaba con... ¡Buena, compañero! Me falta un poquito ya, 2 partes y ya Bueno, es momento de aprendérsemos un mato Aunque creo que estoy dando vueltas, ¿eh? Creo que no salte lo suficientemente bien Creo que no salte lo suficientemente bien No sé, yo solamente exploro porque no tengo nada que hacer, wey ¡Hey! Voy por acá, ahí ¿Dónde he salido, wey? ¿Dónde he salido? ¡Hey! Acá está el tren Genial Nada malo, genial Nada pasa La muerte de Goxiboo Oficial No, mi mano Hay alguien con que jugar y matar Perdóname, pero después voy a hacer el malo de este lugar Si No Si completan otra más Bueno No sé si me gusta tanto convertirme en un señor monstruo bueno Wow ¿Tendrá colisión? Si, tiene colisión No sé a mí que me pregunta, pero... Yo... Yo no quiero saber... Al menos te había visto algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo hicieron? No me lo puedo creer Bien ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? No te voy a llevar ¿Qué es lo que me puse? ¡Tiene la una vez que me puse Pueblo en el que me puse No quiero seguir en todo el mapa, güey, déjame, déjame explicar todo esto, güey, por favor, no me dejan ver nada, pero es que siento que estoy dando vueltas en círculos, me gusta más insinuación. No estoy para allá, por favor, eran mis amigos, nadie va a un monstruo como yo. Listo, por lo menos ganar un poquito de daño y un poquito de ticket, ¿no? ¿No hay la segunda parte? No, no hay un guardia de los bajos. 42 de daño, más 250 de experiencia, por 42 de daño, esto es increíble, 1100 de 1300, me faltan unas poquitas para terminar y ningún ticket. No ganó tickets, ¿eh? No ganó. Voy a jugar como boxy. Boxy, no, dije boxy bien. Y si me ocurrió decir foxy. Bueno, mientras, disculpa que voy a ver un ojedo que fue muy fuertísimo, si le estoy subiendo por acá. Bueno, voy a esperar a que se unan otras dos personas más. Es que estoy viendo videos para no aburrirme así, que cuando soy monstruo me demoro más que no se pierda. El lento del capítulo 13. Una persona más y ya. Así podemos unirnos a la partida para ver cuál mapa toca. Y mientras, espero. Aunque no sea importante, pero bueno. Ya en 30 segundos se pone la partida. Eso es bueno. La música no me gustó tan, pero espero que la cambien, ¿no? Igual está buena, pero nada. Listo, voy a abrir un video. Tengo que esperar a esos segundos. Bueno, vamos a por Mice Feet A bit Mice Feet a bit Mice Pizza La pizza me gusta a mí Mice Ax 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 La pizza me gusta a mí La pizza con piña no me gusta a mí Porque no me gusta ni la piña Estuve raro, pero bueno. Estuve raro, pero bueno. Mientras, espero que se Ura, mejor dicho. Por cierto Si mañana es 29 Sualte poquito para Poppy Play de capítulo 3. Bueno, es momento de la última partida y ahí se termina toda esta locura. Si no termino, nunca voy a terminar porque te quedo como 8 horas grabando. Eso no es bueno. Esto es extraño. No sé por qué se escuchan ruidos de fondo. Lo deberían pasar al tiro a la partida. Esto está raro. No tan raro como raro, pero sí está raro, pero no está tan raro como raro. Pero tampoco está tan raro. Tampoco tan raro. Ni si no está raro, no está raro. Y si no está raro, es tan rarísimo que no está raro. ¿Por qué está raro? Porque no está raro. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, Playtime Factory. Playtime Factory. ¿Esa tocó? No me di ni cuenta. A mí me gustaba Forsaken. Me gustó, pero no tanto. De jugabilidad, de darte vueltas por todo el rato. ¿De darte vueltas por todo el rato? ¿Qué? ¿Qué digo yo? Como gana experiencia, quiero ganar experiencia otra vez, ¿eh? No, yo quiero ser solamente tu amigo. Si no quieres ser mi amigo, pues te mato si quieres. Ese era el que me encontré antes, ¿eh? ¡Epa! 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 ¡Este es mi amigo! Vuelvete mi amigo. Vuelvete mi amigo. Vuelvete mi amigo. ¡Alte, vete mi amigo! Bueno, estaba haciendo un nuevo amigo. Mira lo que hago. Me gusta ser buena gente. Bueno, esta cara, esta cara de Boobie. Boobie se llamaba el robo, ¿sena? No pasen, por el lado están pequeños. No, 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 no. Eh, me deja el juego, me da ojo solo, eh, me da ojo solo, eso no lo permitiré, ah, puedo dejar la parte del juguete de man 2, 2 que 6, eso está bien, eso está bien para empezar, porque hay gente que corre de mi, si soy buena gente, ay, que lag, siempre me dan lag de las partidas, espero que haya algún buen aquí, bueno, por lo menos me digo, y me da un lag tremendo, ¿Quiero ir a buscar más amigos? ¿Por qué es que no quieres ser mi amigo? ¿No te voy? Esto es raro. Yo creo que ha seguido un caminete, pero no se va a ver. Yo creo que no quiero ser mi amigo, lo mato. Así de fácil. Ya estoy harto, eh, ya estoy harto, eh. Déjame. Tienes. 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 Bueno, por lo menos te confías más en mí. Este es épico. No es tan épico como épico, pero no es épico. Pero si es épico, ¿por qué no es épico? Pero si es épico, ¿por qué no es épico? Pero si no es épico, ¿por qué no es épico? Y si no es épico, ¿por qué? Algo me está pasando, ¿qué? A ver si me toca a mí estrella. Estrellita. Oye. Este es muy pro, como se llame. Esto está genial. Espero ganar, es súper lleno. Ay, Dios mío, sé que no confío en mí, el amarillo. Si algo, pregunto que no me llaman, es porque no me llaman. Es que no me llaman, es muy pro, ¿por qué no me llaman. ¿Quién no confía en mis malditos? ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Quién me habrá cerrado las puertas? ¿Quién quiere ser mi amigo? hay alguien ahí, por favor, que me conteste demonios, porque? vamos ya lo completaron, tengo que buscar solamente el de pulch el de pulch, que esta ahí, el ladito ok, ya esta la última parte de juguetes, que se conectan una más, bananetero y después se devuelve muy rápido, y se devuelve más rápido, más rápido que una hormiga o que un caracol chicos, a ver si tienen que responderme en los comentarios, si es que me responde alguna bien, cual animal es el más lento, la tortuga o el caracol ahí digan sus comentarios, a ver cual piensan que es más lento yo ya lo sé, pero les voy a dar a ustedes una oportunidad de los comentarios es que alguien, a ver cuando me quiero tomar arma de nadie, estoy solito, estoy solito, estoy solito, mi novia bueno, yo mejor espero, aquí arriba, esperando a que alguien pulse ese botón no, vamos a desconectar la última vamos, así se hace wey así me gusta la gente así me gusta hola ¿por qué no confías en mí? maldita sea que no se quiere confiar en mí i y y y hay pipuli hay pipali las pupilas, las pupilas me gustan a mi no me van a hacer ninguna moto excepto el amarillo que no me quiere bueno fue divertido mientras duró como ustedes se vayan y me dejan aquí solito sin compañeros por lo menos el ultimo no fue el amarillo que el amarillo me tiene harto que no me quiere ser no se quiere ser mi amigo a ver los de jodas no está a matar hay que ser la pasete a alguien, eso es bueno más de 250 de experiencia he subido al nivel 4 yo no se me recuerda con los perks si quieren un directo de Project Playtime me lo dicen en los comentarios también 2.165 no se si gané tickets del otro pero bueno perks velocidad velocidad se puede 2.400 eso va a estar rarísimo como se puede ser tan así para piti ¡no se me recuerda con los comentarios no se puede ser tan así para mí! pero saludo a mi abuelo ¡no se me gusta los comentarios no se han espectado por mí! y también, ¡ay!